Música Música Miércoles de la sexta semana de Pascua El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 12 al 15 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído Y les anunciará las cosas que van a suceder Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy Jesús les dice a sus discípulos que el Espíritu Santo, además de ser su defensor y abogado Es también su maestro En la vida de Jesús, sus discípulos muchas veces no captaron bien lo que les decía Qué clase de mesianismo era el suyo Cómo se podía entender la metáfora del templo destruido y redificado Por qué entraban en su camino redentor la muerte y la resurrección Qué significaba la Eucaristía que prometía Cristo es la verdad y la verdad plena Pero la inteligencia de esa verdad por parte de los suyos se deberá al Espíritu Santo Después de la Pascua y de Pentecostés Cuando venga Él, dice Jesús, el Espíritu de verdad Los guiará hasta la verdad plena Es una verdad que brota de esa admirable unión que existe Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Espíritu recibirá de mí, dice Pero a su vez Jesús estará unido al Padre Porque todo lo que tiene el Padre es mío Para entender la obra del Espíritu Basta recordar la maduración que supuso la Pascua Y luego Pentecostés en la fe de Pedro y los suyos No sólo en su fortaleza de ánimo y en su decisión Sino también en la comprensión de la persona y la doctrina de Jesús No ha sido todo el libro de los hechos Una prueba de cómo el Espíritu iba conduciendo Aquellas comunidades así esa verdad plena Por ejemplo, en el aspecto de la universalidad de la salvación cristiana El Catecismo de la Iglesia Católica presenta al Espíritu como nuestro pedagogo y maestro Como se proclama la palabra de Dios El Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes La inteligencia espiritual de la palabra Pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo Palabra e imagen del Padre A fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen Contemplan y realizan en la celebración Es el Espíritu quien da la gracia de la fe La fortaleza y la hace crecer en la comunidad En la liturgia de la palabra El Espíritu recuerda a la asamblea Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros Si el Espíritu nos conduce hacia la verdad completa Quiere decir que hay un desarrollo o un crecimiento En la verdad gracias a la acción del Espíritu En medio de la comunidad cristiana Hay quienes quisieran que todas las verdades Estuvieran en algún versículo de la Biblia Porque predican la sola Escritura De modo que no quieren admitir como cierta una cosa Si no está en algún versículo bíblico Con lo cual contradícela a la misma Biblia Esto no quiere decir que cualquier cosa Puede ser emitida por parte de nuestra fe Sino que indica que Dios Por obra en la iglesia No nos revelará la verdad completa Sino en la iglesia En un mundo pluriforme No es difícil darnos cuentas De que cada uno de nosotros Tenemos parte de la verdad La única verdad absoluta es Dios Por ello Otra de las grandes obras que realiza el Espíritu en nosotros Es el guiarnos a la verdad plena Es decir, guiarnos a Dios En la medida en que dejamos que el Espíritu Tome posesión de nosotros Nuestro entendimiento con los demás Son más claros Nuestra posesión delante de la vida moral y religiosa Se clarifica Pues la verdad se va haciendo patente En nuestro entendimiento Debemos estar atentos Pues nunca seremos poseeros de la verdad completa Toda nuestra vida será crecer en ella La humildad y la oración La humildad y la oración Hacen posible que esta crezca y se manifieste en nosotros Como sabiduría, prudencia y amor a Dios y a nuestros hermanos El Espíritu que nos quiere llevar a la plenitud de la vida pascual Y de la verdad de Jesús Si el Espíritu nos anuncia las cosas venideras Debemos entender que nuestra esperanza No se sostiene solamente en las palabras que hemos escuchado Ni solamente en el testimonio del pasado La Iglesia es un organismo vivo Que avanza hacia su meta Que es el encuentro definitivo con Cristo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones